las empresas aumentaron debido a que ya inició la colocación de las tarimas para el Festival de la Luz. Nuestra compañera María Fernanda Chacón nos trae todos los detalles. Muy buenas tardes Karina para usted y nuestros televidentes. Tal y como usted lo menciona, a partir de hoy se procederá con el traslado y armado de las tarimas de las diferentes empresas y organizaciones que se instalarán aquí donde nos ubicamos en el Paseo Colón, en calle 42 y también en la Avenida Segunda con motivo del Festival de la Luz que se realizará el próximo sábado 16 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Y si a esto le sumamos las típicas presas de la época y a casi una semana de naividad, es importante que usted tome las previsiones del caso. Le contamos todos los detalles en la siguiente nota. Así lucía el Paseo Colón este miércoles. Si usted circula regularmente por esta zona, calle 42 o la Avenida Segunda, tome nota porque ya dieron inicio las labores de traslado y armado de las tarimas para el Festival de la Luz. He transitado no libremente, ha estado bastante complicada el transcurso del carro sobre la carretera, me parece que deben de ser en horas de la noche o madrugada y dejar al tránsito libre. Es complicado ello, sí. ¿Mucha presa? Bastante, sí, pero no todo el tiempo, como ahorita que ustedes ponen las tarimas y eso, sí. Así como están no hay tanto problema porque cuando las tiran a un carril ya sí se hace un problemilla. Los trabajos de la Policía de Tránsito iniciarán a las 10 de la noche del próximo viernes. A esa hora se colocarán vallas en Sabana Sur por el Gimnasio Nacional para ubicar las carrozas que participarán en actividad. Sí afecta mucho porque yo trabajé aquí en Sabana y eso afecta mucho, hay que venir con prudencia. El fin de semana fue fatal y sí se pone como muy densa, ¿verdad? Pero sí, van a haber muchas presas y las tarimas se estorban ahorita en la tarde. Afecta mucho y hay mucha presa ahorita en la realidad. Es la temporada también, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? Por otro lado, desde las 6 de la mañana del sábado ya habrá presencia de oficiales en el Paseo Colón. En calle 42, frente a la Estatua de León Cortés y también en la Avenida 10. A partir del mediodía se cerrará totalmente el paso por el Paseo Colón y la Avenida Segunda. El operativo para el Festival de la Luz también incluye la creación de carriles de emergencia, principalmente para acceder al Hospital de Niños y al Hospital San Juan de Dios. Tome en cuenta que con motivo de esta actividad también se realizarán controles constantes con grúa para remover los vehículos que se encuentran mal estacionados, por lo que es importante que usted tome las previsiones del caso si planea circular por esta zona en estos días. Karina, ese es todo el reporte que tengo desde el Paseo Colón, un informe de María Fernanda Chacón para N.